Estamos trabajando para ustedes LA SOMBRA Y esto es para ti Vamos a ganar un parejito, señoras y señores El número se llama, se titula Las Huellas de Tomo Escúchale Son los ángeles inquietos Vamos a ganar Saludcita Para Jota el Sombra Para José Crespi La Chica de Manocha Vamos a ver, escúchale Mami La Sombra Un tema que nace y se hace San Matasar, Castilla y Puebla Dice Las Huellas de Tomo Llegó mi amiga la hermosa Miri Los chavos de la isla Chulos de la isla Cuántas veces en ti Tiene el calor, el calor de tu piel No sabes qué sentir No sabes que lloré Y una lágrima rodó Al verte yo para ti Y es por eso es que mi corazón Ha dejado y adelantí Y es por eso que no probamos nunca conmigo Sin ti Una rosa, una canción Que me chiquen, riquen, riquen Esta Huellas de Tomo La Roca siempre Siento jamás La Roca siempre La Roca siempre Vamos a ver Saludos Jota el Sombra el Ros Para el Crespi La China Para el Mario Y la China en la Chichota Como extraño tu piel Como sufro por ti Si en tu casa no te educaron Cuánto siento yo al ver Igualito Se comé No sabes qué sentí No te alcanza Ha dejado ya de pensar Es por eso que nunca jamás a nadie En volver a amar Que llega el corazón Es la huella de todo Que el tiempo La huella De tu amor De tu sabor Y la sombra Tema nuevo Y exclusivo Si señor Para ver el sal Es por eso que mi corazón Ha dejado ya de latir Y es por eso que nunca jamás a nadie Otra sentir Una rosa o una canción Que me llega el corazón Huellas de Tomo Y el tiempo Vamos a pasar Es la huella de todo Para el coruco Que el tiempo jamás a nadie Huella de tu amor Que el tiempo jamás a nadie Es la huella de tu amor Que el tiempo jamás a nadie Para las malditas del amor Para el verde y la venida Hoy presentes Que bonito tema jóvenes Y a mi corazón Que ha dejado de latir Y todo por tu culpa Para el verde y la venida Y el verde y la venida Y el verde y la venida Y dice Chupón Impresionante del sabor Que mi corazón Ha dejado ya de latir Y es por eso que nunca Tengo otra sentir Una rosa o una canción Que el corazón Es la huella de tu amor El tiempo jamás borró La huella de tu amor Que el tiempo jamás borró Es la huella de tu amor Para el tiempo jamás borró Es la huella de tu amor Que el tiempo jamás borró Llegó la sombra papi Los románticos de la caña Delfino y Raúl Martínez Que bonito tema señoras y señores La música sabrosa para ustedes Para la bella calle Todas las chicas del sabor More y Jenny dulce Para las Para la chica latina Para el suavecito Y su amor Selene Todos los chicos valientes Sonido valiente La miguelita Hidalgo Toda mi banda Que nos acompaña Por supuesto en este programa Vamos a seguir adelante Damas y caballeros